Para la fanática de Sergio Vega, el Chaca, viene la entrevista. Sergio Vega, el Chaca, nació al pie de la sierra en el ejido de Ormos, en el centro de Sonora. Es el octavo hijo de una familia de trece hermanos. Desde chico le gustó la música, fue en Phoenix donde realizó sus primeros pininos. Vamos a ver al Chaca. Que le suplique que no se fuera de mi lado. Este es el primer sencillo y el tema recio, recio por todas las radios. El video también, los programas gruperos. Dentro del top ten de Billboard. Este proceso de disco, ¿qué hijo sería, qué número de hijo sería para ti? Este disco sería el número, para mí, como el número 19, el número 20. ¿Qué te haría feliz que te diera este disco? Híjole, que consolidara al Chaca con esta música, estos temas. La República Mexicana, yo tengo muchas ganas de entrar a Colombia y decir que hay mujeres muy bonitas. ¿En este disco de qué hablamos? Hablamos de muchas cosas, le cantamos al amor, le cantamos a las mujeres, que no se vayan, que nos sigan pegando. Si nos han pegado, que nos sigan pegando, que nos sigan cacheteando, que nos dejan el cachete. A mí me tiraron la cachetada, así me pegan en un cachete. Este, y también habla de, yo creo que de amor, también habla de desamor. Dicen que sus besos fueron mi debilidad, y que caminamos juntos de la mano. Si tuvieras que, ustedes dicen, ¿sabes qué? Tienes que llegar con una, ¿con cuál te quedarías? Con una que se llama, simplemente tú. Como un cachito, un cachito, un cachito. A ver, ¿cómo descubres tu rollo musical? Yo nací en la música norteña, nací dentro de los grupos norteños, tarolas, toroloches, ¿sabes? Son esos, ¿sabes? Son los grandes. Sí, claro. Hasta que, me enferme de mi corazón, y me puso el doctor a descansar tres años. ¿Cómo era, amigo? ¿Cuánto tiempo? Entonces, tuve que hacer un disco, como decir, para decirle a la gente que aquí estaba, que estoy, porque la gente decía que me había muerto. Hicimos un disco de, de concepto, banda. Ok, ok. Fue un trancazo el disco, se venía, dueño de ti, me gustaba contigo. Entonces, se vino el siguiente disco, porque la gente lo pedía, y el tercero, y el cuarto. Y ahora batallo para grabar un teño. Entonces, me di cuenta, la gente me enseñó, me hizo ver que, que mi rollo era lo banda. Me costó mucho trabajo adaptarme, porque oía un redajo nomás atrás de mí. Yo no la recuerdo, será que es su traición, le clausuró ya la memoria. Oye, si no fueras cantante, ¿a dónde andarías? Arriba de un caballo. Ok. Este, arreglando algún cerco. O sea, que te... Se lo sacan los animales. Sí. Cortando postres, se ponen a chacar. Me gustaría haber sido, porque juego béisbol, me gustaría haber sido eso. Desde niño, yo quería ser béisbolista, o quería ser músico. Ok. No sabía todo lo que tenía que pasar para llegar a ser músico. ¿Tienes auténtico, no? Soy auténtico. Lo más que me viste medio jodado, mira con la camisa que me traen ahorita, mira. ¿Qué es eso que me traen ahorita? Vean, una modelo ahí. Una camisa que tenga un caballo pintado aquí, ¿no? Pero sí te queda. Ojalá que te veas muy bien con este disco. Recomiéndalo de noudito lo que quieres para despedirnos. Bueno, pues ese es el disco, ¿Quién es usted? Ojalá que lo puedan comprar, ojalá que lo puedan robárselo, lo que sea. Pero dijiste que lo escuchen. Tú ya sabes lo que quieres y estás en lo que quieres. ¿Cómo puede conseguir uno lograr ese objetivo? Conseguir ese sueño, el que sea. Perseverancia, ¿no? Eso, ¿qué más? El trabajo. Levantarse bien tempranito uno. Él es el Chaka. Yo creo que no es más que presentarlo aquí, estuve en Skull TV. Te agradezco de nuevo mucho que hayas venido aquí, es tu casa. Y esperemos que el próximo de la noche nos traigas video, nos traigas algún premio. Y, pues, a ver, aguántame, détenme aquí tantito. Uy, 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 ¿qué vas a hacer? ¿Cuándo seas grande? Yo soy el Chaka. No, la verdad es que estoy bien contento, así me la paso re bien. Así está de huevo, ¿no? Ay, güey, pero no. Espera, güey, que estoy hablando yo, güey. Esto es ¿Quién es usted? Cómprelo, ya está la venta. Y recuerde, la número 20. Seguimos con más ¿En dónde? En Skull TV. Adiós.